Hace 70 años nacía la organización Odebrecht en la década del 40, mientras el mundo vivía el conmocionado contexto de la Segunda Guerra Mundial. En Brasil, la constructora de Emilio Odebrecht sufría con el impacto por la subida de los precios. Y a los 21 años, su hijo, Norberto, tomó como propio el desafío de respetar los compromisos de su padre. Las prácticas de la familia de disciplina, respeto y confianza le permitieron dirigir el negocio. Con una nueva visión de trabajo, la delegación planificada. Fundó la empresa unipersonal Norberto Odebrecht y estableció tres pactos con los maestros mayores de obras, a quienes dio autonomía para tomar decisiones en la búsqueda de un mejor resultado, con el acreedor para ganar nuevos proyectos y saldar las deudas, y con los clientes para respetar costo, plazo y calidad. Sus métodos innovadores revolucionaron el proceso de construcción en Bahía. El edificio Belo Horizonte es un ejemplo. Una obra que habría llevado tres años se terminó en nueve meses. La década del 50 estuvo marcada por la urbanización de las grandes capitales y por el crecimiento de la industria brasileña. El gobierno creó la Sudene, que impulsó las inversiones en el nordeste. Diversas empresas nacionales y extranjeras llegaron allí, y el equipo de Odebrecht estaba listo para atender las nuevas demandas. En esa época, la organización también vivió las primeras experiencias en el ramo del entretenimiento. En Bahía, construyó el Teatro Castro Alves y administró durante diez años el Cineteatro Guaraní. Comenzó a invertir en la valorización de la cultura a través de obras que rescatan valores artísticos y estimulan la preservación del patrimonio histórico de las regiones en donde actúa. En la década del 60, el mundo transitaba por cambios radicales, las personas ampliaban sus horizontes y Odebrecht también. La organización adquirió experiencia en obras de gran tamaño y de logística completa. Innovó una vez más cuando utilizó la técnica de hormigón pretenzado, que permitía construir en menor plazo y con menos costos. La experiencia adquirida le abrió camino a Odebrecht para, al final de la década, desembarcar en el competitivo mercado del sudeste brasileño. En esa época, también nació la Fundación Odebrecht para dar apoyo a los integrantes, supliendo las carencias del servicio social. Hoy, ésta se dedica a programas de desarrollo sostenible en el Bajo Sur de Bahía. La transición de la década de 60 al 70 fue marcada por el crecimiento económico en Brasil. Odebrecht movilizó personas innovadoras y creativas y obtuvo obras de norte a sur. El fin del milagro económico trajo una nueva etapa para el país y para la historia de la organización. Para continuar evolucionando, optó por tres caminos. Fortaleció la ingeniería mediante la adquisición de nuevas empresas como CBPO y Teneje. Diversificó los negocios en áreas como química y petroquímica y perforación de pozos de petróleo. Inició el proceso de internacionalización, llegando a Chile y Perú. Esta actuación, traspasando las fronteras, se intensificó en la década del 80. El escenario mundial era de desarrollo tecnológico y Odebrecht acompañó la velocidad de los acontecimientos. Buscó la tecnología adecuada para satisfacer las demandas de sus clientes en dondequiera que estuviesen. Llegó a África para construir la hidroeléctrica de Capanda en Angola en pleno periodo de guerra civil. En Portugal, luego de la redemocratización política, adquirió Bento Pedroso Construzó en Sociedad Anónima y encontró terreno fértil para obras urbanas. Los años 90 trajeron el boom de la globalización. La actuación de Odebrecht se extendía por 19 países. Su posición internacional se consolidó al convertirse en la primera empresa brasileña en ganar un concurso público en los Estados Unidos. De América llegó a Asia, aumentó la presencia en América Latina y entró en el mercado inglés al incorporar una de las principales constructoras offshore del Reino Unido. Odebrecht comenzó a ser vista como una organización global, pero sin perder el espíritu de pequeña empresa. Focalizada en la satisfacción de los clientes, formación de personas de conocimiento y priorizando proyectos que contribuyeron con las comunidades. El crecimiento continuaba sobre una base sólida, formada por conceptos, principios y criterios consolidados en la TEO. Con la llegada del nuevo milenio, se estableció la era de Internet y conectó al mundo. Odebrecht también expandió las barreras geográficas, llegó a Medio Oriente y amplió aún más la actuación en América Latina. Y así, se encaminó en dirección a un nuevo ciclo de crecimiento. Se convirtió en una nueva fuerza industrial, con la creación de Brasken, la petroquímica más grande de América. La diversificación ganó cuerpo y provocó el nacimiento de nuevos negocios. Comenzó a operar activos estratégicos, con importante participación en la prestación de servicios públicos. La trayectoria empresarial de Odebrecht se renueva cada día. Las metas de la Visión 2020 son nuestro nuevo destino. Representan el futuro que queremos. Que Odebrecht sea una de las organizaciones más admiradas del mundo, reconocida por su capacidad realizadora y que valora el desarrollo sostenible de las comunidades en donde actúa. ¿Quién lo hará realidad? Nuestros integrantes, personas de conocimiento, de diversas nacionalidades, unidos por una sola cultura, la TEO. ¿Quieres saber más acerca de esta historia? Visite www.olebrecht.com